Estamos en línea con Gustavo Casanova. Gustavo Casanova es el gerente general del grupo Arbumasa, un grupo pesquero que pertenece a la Cámara de Armadores, Armadores, Pesqueros y Congeladores de Altura, que es la cámara que agrupa fundamentalmente a los llamados buques factoría, los buques que no solo pescan, sino que también procesan y congelan el alimento, los peces, la pesca. Y ya cuando llegan a puerto está lista para la exportación. El sector pesquero es uno de los exportadores netos de la Argentina, es el sexto, tengo entendido que es el sexto sector exportador de la Argentina y estamos en comunicación a raíz de aparentemente un pedido que le está haciendo, un planteo que le está haciendo la Cámara a la Subsecretaría de Pesca. Buenas tardes, Gustavo. Desde Desbordados te saludamos. Buenas tardes, Sergio. Muchas gracias por la oportunidad. Tengo entendido, Gustavo, que hay un pedido a la Subsecretaría de Pesca por el tema de que los costos del sector pesquero han ido mucho más allá que los costos, que la evolución de la inflación y en particular que el valor del dólar exportador. ¿Es así? Sí, sí, tal cual es como comentás. Nosotros hicimos un pedido a la Subsecretaría de Pesca en ese sentido. Ahora te cuento un poquito la solicitud, ¿no? Pero básicamente el problema que estamos teniendo, esto que vos bien estás comentando, si bien la devaluación muy fuerte que se hizo en el mes de diciembre, luego de la asunción de la ley, acomodó un poquitito el atraso cambiario que veníamos teniendo, sufriendo en los últimos dos o tres años, la realidad es que luego, al estar moviéndose el dólar, a partir de enero, que pasó una inflación muy fuerte que tuvo en el país, que ahora por suerte se está acomodando, no tiende a acomodarse aparentemente, pero enero, febrero, marzo, mil, hizo que hoy estemos nuevamente para nosotros con un dólar atrasado y lo vemos principalmente en nuestros costos, ¿sí? Básicamente nosotros estamos teniendo los costos y en las acciones de dólares, para que se entienda, todos nuestros costos, si miramos una serie de los últimos tres, cuatro, cinco años, actualizados hoy, se mueven más rápido que lo que se ha movido el dólar, el dólar exportador, el dólar que nosotros cobramos, accedemos por la aplicación de las divisas, y eso nos está colocando una relación muy complicada de costos, básicamente. Básicamente ustedes, la exportación es el 80% del tipo de cambio libre, el 20% del llamado contado con liquidación, y además pagan retenciones, ¿no? Claro, ese es un poco el punto, y por ahí va el pedido, si nosotros tenemos una tasa de retenciones que promedia, 7% aproximadamente, sobre el producto, en algunos casos menos, otros más, pero un promedio ponderado está dando 6, 7%, eso es lo que pagamos como sector. Eso quedó, eso quedó la verdad, Gustavo, más o menos, entre la mezcla y la retención. Y hoy estamos, depende un poco cómo se esté moviendo la cotización del MED, por el contado de liquidación, pero estamos en, cercano a los 850, 875 netos, más o menos, ¿no? debemos andar por ahí, depende mucho del producto, o sea que digo, pero el promedio de andar por ahí, y, este, nada, y eso hace que, la organización que estamos teniendo en postos, estemos con la combinación de dólares en los postos, ¿no? Entonces, básicamente, y por otro lado, un punto importante para entender, si bien, por pesquero, dentro de Argentina, somos el sexto, séptimo complejo exportador, como bien nos dijiste, a nivel internacional, no somos formadores de precios, ¿sí? Entonces, nos encontramos en una situación, en donde nosotros, no tenemos capacidad de trasladar, también todos los costos, a nuestros clientes, al resto del mundo, porque no somos formadores de precios, este, son precios internacionales, que están dados por el mercado, este, y en los principales productos que están, que exportan la Argentina, principalmente lo que es langostino, nos encontramos en una situación de precios a la baja, en los últimos, por su tres años, este, ahora relativamente estables, pero bajos, este, entonces, bueno, es una situación complicada, y básicamente, el pedido al, perdóname, el segundo semestre, este, una suspensión más temporal, como para poder tratar de acomodar un bocadito, la situación de las empresas, que es bastante compleja. Ustedes ya tuvieron alguna relación, alguna reunión, quiero decir, con el, el subsecretario de pesca, se refiere a López Cazorla, ¿no? Exactamente, habremos tenido un par de reuniones con él, desde su, este, desde que asumió el cargo, no hemos tocado este tema, en profundidad, sí se lo hemos planteado, y se está haciendo el pedido formal, como para, bueno, poder conversarlo, en breve con él, ¿no? Pero bueno, un poco más por ahí. Por un lado está López Cazorla, obviamente que depende del, del secretario de Bioeconomía, y a su vez del Ministerio de Economía, Luis Caputo, y también está la relación con el Consejo Federal de Pesca, o pesquero, que tengo entendido que finalmente se constituyó hace, hace algunas semanas, o algún, poco más de un mes. Sí, 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 afortunadamente, si bien tuvimos unos tres, cuatro meses, en donde el Consejo no funcionó, por diferentes motivos, básicamente faltaban algunos nombramientos, pero bueno, afortunadamente ya desde hace un mes aproximadamente está funcionando, ya hubo un par de sesiones, y bueno, eso es realmente positivo, ¿no? Porque fundamental para nosotros, y por la dinámica del sector, que el Consejo funcione, que hace un buen diálogo entre el Consejo y el sector privado, para poder llevar distintos temas adelante, ¿no? Gustavo, una última pregunta, en el caso de las importaciones, ¿qué dólar están pagando, y cuáles son los principales insumos, digamos, ¿qué insumos? Porque uno no, ni yo, ni la mayoría de los oyentes sabemos, cuáles son esos costos en el sector pesca, principales insumos, principales servicios, en todo caso, que hacen al costo de la actividad pesquera. A ver, en cuanto al tipo de cambio, sincero, no tengo calculado en este momento, pero básicamente nosotros pagamos al tipo de cambio divisa, más el impuesto a país, ¿sí? Bueno, es una de las otras cosas que tengo hoy, si no me equivoco, acerca del 20% de la vida, no entiendo. Más, bueno, obviamente todos los derechos de nacionalización y demás, que hoy por hoy, de lo que vos le pagas al proveedor, ¿sí? Podemos decir que nacionalizar un producto entre impuesto a país, derechos y demás, trabajando, ¿sí? Con lo que si lo ves, mirar desde ese punto de vista, si el proveedor te cobra 10, a nosotros nos termina saliendo 20, ¿sí? Entre lo que repasa el proveedor, y por lo que también lo dice, más todos los impuestos, cargos y derechos que se le adicionan. Y en cuanto a qué insumos importan, a ver, básicamente todo lo que no se consigue en Argentina, que es para los barcos, ¿sí? Todo lo que es el proveedor de dinería, motores, artes de pesca y demás, que eso en Argentina no, tal vez que no se produce, no se consigue, insumos para todo lo que son los barcos que se dedican a la pesca al exclamar, que también los insumos de ese tipo de barcos, mayormente en Argentina no se consiguen. Y te diría que básicamente eso, nosotros como sector, somos un sector generador de divisas, ¿no? Netamente, te diría que si exportamos un promedio de 1.800 millones de dólares por año, debemos importar 50 como mucho. No tengo el número, pero no mucho más que eso. O sea, menos del 10%, claramente. Menos del 10% de lo que exporta. Te diría que mucho menos más cerca del 5% del 10%, pero tiene un impacto importante en los puestos, ¿no? Así que bueno, eso es un poco la situación. Bueno, muchas gracias, Gustavo. esto es un tema, el tema de los precios en dólares, se está volviendo, es un tema que bueno, en este caso estamos poniendo el caso de la pesca, pero es una de las principales críticas u observaciones, incluso de parte de gente que quiere ayudar, que quiere contribuir al éxito del gobierno, de que uno de los principales problemas que a esta altura se está planteando es hasta qué punto la política cambiaria del gobierno con esta gran devaluación inicial que impulsó a su vez un gran impulso, una alta inflación que se comió en poco tiempo esa devaluación, y después una pauta de devaluación del 2%, hasta qué punto es sostenible, y a su vez de parte del gobierno la dificultad de que si afloja, uno no sabe a dónde puede llegar. Estamos otra vez en ese sentido, en una situación que históricamente se ha repetido desafortunadamente en la Argentina y de la que el gobierno quiere evitar, pero bueno, veremos cuál es la salida. En todo caso, más adelante, probablemente te volvamos a consultar, Gustavo, a ver qué pasó con estas gestiones y cuál es la respuesta del gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a disposición. Gracias. Gracias. Era Gustavo Casanova, gerente de Arbumasa, una de las principales empresas pesqueras de la Argentina.